Organizaciones defensoras de los derechos de menores ya habían denunciado la crítica situación que se vivía en el interior del hogar seguro Virgen de la Asunción en Guatemala. La Procuraduría de Derechos Humanos había denunciado abusos, violaciones y problemas sanitarios, por lo cual se habla de una tragedia anunciada. Y grave más el hecho de que este, como ya dije, pudo haberse evitado. Se tomaron desde el día de ayer todas las medidas posibles con el objeto de evitar que jóvenes en conflicto con la ley sean ingresados en un hogar de protección. Su naturaleza es distinta. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, había pedido al Estado guatemalteco resolver el problema de la institucionalización de menores que no se venía cumpliendo. Luis Almagro, secretario general de la OEA, repudió el hecho en su cuenta oficial en Twitter. Escribió que está consternado por la tragedia donde niñas murieron. Pide que se aclaren los hechos y se haga justicia. Ahora, defensores de los derechos humanos solicitan que se cierre la institución y se revise en otros hogares que mantienen situación de alto riesgo. El Ministerio Público comenzó la investigación por el incendio, empezando porque las niñas, según los protocolos, no debían estar encerradas en un área confinada porque no estaban sancionadas. En Guatemala, el gobierno decretó tres días de duelo nacional por la tragedia del Hogar Virgen de la Asunción y diversas organizaciones han repudiado el hecho.